muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy venimos a ver el show del día 2 bueno desde invictus launch week que viene a ser básicamente bueno pues aegis dynamics aegis es una marca de combate ahí es una marca que lleva durante muchos años proporcionando armamento y naves de distintos ámbitos pero sobre todo de combate a la ue bueno aquí tenemos este holograma de bienvenida que nos explica un poco hablando de disciplina servicio tal y cual bueno hablando un poco de la ue y del servicio militar para saber es que si estáis interesados pues ahí se supone que nos podríamos apuntar pero bueno si tenéis mucho interés pues me lo decís y el próximo vídeo os traduzco lo que es el discurso bueno pues vamos a ver esta esta exposición allí es una gran marca con grandes naves muy esperadas todas y con vamos a ver qué es lo que nos trae tenemos el mapa como siempre y lo primero que vamos a ver es la distribución no vamos a acercarlo un poquito y a ver tenemos por aquí a comet los alas abre redime retaliator hammerhead por allí todas las las vanguard lo cual está les encanta la gran guard y por otra parte las las tight a las avenger que diga la eclipse y bueno pues la verdad es que nada nada mal abajo por último tenemos aquí un par de naves no la vulcan y la nautilus así que están en modo holográfico así que sin entretenerme más vamos a empezar a ver no sabe por dónde empezar pero sí sí que lo tengo claro vamos a empezar viendo pues con la camarita vamos a empezar viendo pues la novedad no está redimer que está genial no o sea yo creo aumentado de tamaño pero también el diseño está es espectacular la verdad es que tengo muchas ganas de echarle el guante lo único que no me gusta ahora mismo es que vale exactamente lo mismo que la mercury star runner y no puedo hacer no puedo comprármela pero no puedo hacer el salto pero bueno a lo mejor se hubiera de precio y podría quien sabe bueno la cuestión es que está está muy bien sabemos que es una cañonera tiene armas por un tubo tal y como podéis ver tiene la torreta arriba torreta de abajo las armas frontales más las que están debajo de las alas como dato súper interesante es esta forma que tiene de los motores ya sabéis que esta nave fue parte bueno y torreta otra torreta trasera que para no cambiar de tema este diseño de esta nave no fue decir que este diseño fue realizado por la comunidad en un evento que se hizo allá hace ya millones de años y bueno voy a intentar cliché un poco para ver el interior pero no está esta hueca no hay nada que no hay nada que ver aquí total que es lo que con los que comentaba esto fue un diseño hecho por un grupo externo a zig y por eso no coincide mucho con el diseño de a ellos no pero bueno ya han hecho ellos que encaje de en cierto modo y bueno una de las características que es lo que está diciendo todo esto es son estos motores en forma de v es bastante bastante chulos y la verdad es que en general bueno pues la nave promete promete bastante un punto en contra entre comillas es que requiere una gran cantidad de tripulación de tres a cinco personas no sabe el piloto y después te hace falta una persona para la torreta de abajo otra persona para la torreta de arriba después hay otras torretas que es la de la cola y la de que está justo debajo del piloto que también se pueden controlar remotamente a partes ya de los cañones no debajo de las alas que los puede usar el propio piloto en caso de necesidad aparte de los misiles la cuestión es que para ser totalmente funcional tiene que haber mucha gente pilotándola eso sí ya como veis es una máquina de destrucción una cantidad de cañones importantísima pasamos al retaliator bomber el bombardero oficial clásico primero y una de las primeras naves que entraron en star citizen es un diseño bastante específico y curioso no que tiene ya bastante tiempo ha pasado por algún que otro pulido ya pero vaya qué diferencia o que cuál es la característica principal de esta nave bueno pues que es un bombardero al más puro estilo clásico no de los de cómo se entiende un bombardero de la segunda guerra mundial es una vez relativamente grande pesada con bastantes torretas tiene tres unas tres arriba y otras dos abajo creo en un momento determinado para defenderse no es fácil de derribar pero claro su característica principal es que tiene pues torpedos tienen torpedos para hundir lo que haga falta para ser exactos lleva seis torpedos de tamaño 9 que los podemos encontrar en la parte de abajo de la nave es ahora me doy un paseíto por aquí efectivamente aquí tenemos las bahías una característica curiosa de esta nave es que originalmente también estaba pensada como transporte de tropas o y tiene cierta o originalmente se pensó con cierta modularidad de manera que estas bahías que estáis viendo podrían ser intercambiables por bahías donde se puede dormir o comer etc hacerla un poco una nave un poquito más no iba a decir estilo civil no bueno pero más friendly para para llevar tripulación más que otra cosa pero esta nave es una nave pensada ahora mismo o está hecha ahora mismo para ser un bombardero y punto así que bueno pues yo me lo alquilo por si acaso por lo que pueda pasar y pasamos a la siguiente nave en cualquier caso si queréis más información de cualquiera de estas naves recordad que podéis mirarlo en naves express que es una serie de de vídeos donde hablamos de las naves específicamente algunos de ellos son bastante antiguos así que los actualizaré de poquito a poco vamos a pasar ahora a hablar de la sabre una ahora mismo creo que actualmente mi caza favorito esta es la versión comet que bueno básicamente es una especie de versión con un las armas están actualizadas están cambiadas directamente lo que es la configuración de armas y después tiene una skin aplicada lo que es la nave en sí es exactamente igual que la sabre la sabre es un caza pensado principalmente para hacer rápidas pasadas soltar una gran descarga ser una nave muy ágil y jugar con cierto sigilo y vamos a ver que el sigilo es algo común dentro de ellos ahora hablaremos de ello aquí tenemos la hammerhead la hammerhead es una nave anti naves tiene cinco torretas armadas hasta los dientes capaz de hacer destrozar a cualquier tipo de caza que se acerque a tu flota también la podéis alquilar probar ver y también la podéis ver en naves express y aquí vamos a ver de nuevos la ellos o sea la sabre pero su versión original su sexy y estúpidamente bonita versión original que bueno pues la podéis ver yo os digo que es una de mis naves favoritas en su diseño está pensada para jugar en sigilo de manera que bueno no tiene tanta armadura a lo mejor como un hornet un hornet pesado pero sí puede permitirte no ser detectado fácilmente y su gran maniobrabilidad te convierte si eres bueno maniobrando obviamente en un difícil enemigo en combate vamos a pasar a la siguiente sala bueno aquí tenemos a la f8 lightning que algún día será mía y vamos a pasar ya directamente a ver el siguiente grupo de naves por aquí si no recuerdo mal estaban las avengers no efectivamente están aquí la vas a venir vale que tenemos la venger la eclipse y por ahí el fondo la gladius vale vamos a empezar directamente la venger la venger conocida amistosamente como el pingüino por eso color negro tiene un diseño curioso aquí la que tenemos justo ahora mismo delante nuestra es esta es una también una versión especial no que tiene cambiada la skin igual que lo que hemos visto antes con la sabre tiene cambiada la skin y tiene cambiada el tema de las armas pero es esencialmente una avenger titan de ésta se llama renegade no personal vale el diseño es esta nave podemos decir fácilmente sin temor a equivocarnos que es el es el equilibrio ahora mismo es el equilibrio perfecto para un jugador novato tiene está bastante bien armada tiene sus tres armas de uno principal y dos debajo de las alas tiene misiles como podéis ver aquí tiene su espacio para realizar transporte de objetos los dejáis ahí puntos y aquí tiene una cama para una zona para vivir no para dejar tus cosas tal para desconectar de modo seguro de manera que después es bastante maniobrable y según como la mires pues hay gente que le puede parecer más o menos bonito pero está bastante bien así que me parece una nave muy acertada a la hora de empezar a jugar y quedarte en una nave durante un tiempo aquí tenemos el bombardero de allí es no por excelencia porque eso ya lo hemos visto es el realidad el reto la red aleator pero está aquí lleva esta preciosidad lleva aquí debajo tres misiles tres torpedos de tamaño 9 lo cual la convierte en un auténtico peligro es un bombardero de sigilo porque iba alguien a querer esto antes que la de antes bueno pues que la bombardera el bombardero retaliator es una nave más grande está pensada para soltar más cantidad de torpedos y estar mucho más defendida mientras que esta nave está pensada para ir sigilosamente que no te vean porque no es un caza te pueden destrozar si te ven pero si eres capaz de soltar tu carga es eres un peligro como podéis ver este su diseño no para jugar en steel para jugar el sigilo incluye también que la firma física de la nave tenga esos boquetes no que hemos visto para que no se le detecte tan fácilmente aquí tenemos otra de las versiones de la avenger la avenger tiene tres versiones en la que hemos visto antes de transporte después una para guardar encerrar a gente no sea modo policía y después está que tiene un generador de impulsos electromagnéticos en la parte de atrás lo cual pues mola bastante pero para empezar el diseño me encanta y después bueno pues con toda la funcionalidad que eso tiene después en combate para dejar las naves las naves inutilizadas y aquí tenemos la gladius la gladius que es la pequeña gran favorita en squadron 42 lo vamos a usar más que nada otra cosa también hay que tener en cuenta que es un caza que está bastante bien y creo que es la primera nave que alcanza el el status gold no digamos que esta nave está terminada esta nave está terminada ya tiene todos los huecos tiene todas las cosas aquí podemos guardar nuestro inventario personal cuando ya se ponga pero bueno al menos tiene la zona ya preparada para el inventario personal tiene por aquí también para guardar piezas diferentes aquí para poner tu arma entendamos que en el futuro tú no puedes ir con una armadura pesada hasta arriba y entrar en una cabina así como así directamente porque no hay espacio entonces como todo esto está pensado de esa manera bueno pues para guardar las armas para guardar los diferentes componentes etcétera la gladius si tenéis tiempo bueno os recomendaría echarle un probar la vaya probarla y usarla porque está bastante bien además la experiencia en cabina creo que ahora mismo es la mejor que hay tal y como está diseñada es la mejor cabina que hay a modo de caza y no sólo eso sino que además van a va sigue siendo actualizada están haciendo una actualización de la interfaz de dentro que va a ser espectacular cuando salga ya vimos algo hace algunos cuantos inside star citizen la vimos y bueno yo os recomiendo si podéis tener una tenerla yo no tengo ninguna en cualquier caso ahora mismo hay una oferta para conseguirla lo digo es que si si digamos que tenéis una nave que está cerca de precio y bueno estáis buscando un caza bueno pues es el momento es el momento para hacer ese ccu ese cross chasis upgrade no para pasar a una gladius porque está ligeramente más barata de lo habitual lo cual lo hace interesante vaya yo me lo estoy pensando y ni siquiera la quiero bueno voy a pasar esto a cámara rápida porque vamos ya a la siguiente zona bueno pues llegamos a la siguiente zona que está justo al otro lado y me ha inflado a andar y llegamos a la zona de las vanguard las vanguard de una de mis naves favoritas la verdad es me dado cuenta que es que a ellos tiene tiene muchas de mis naves favoritas de este juego el maldito de ellos y es que las vanguard es realmente el único caza pesado a larga distancia que existe en el juego si es verdad que eso no significa nada ahora mismo porque no vas a irte a ninguna parte con él pero quizás cuando ya estén ya los diferentes sistemas bueno pues no será lo mismo ir de un lado a otro con una caza con un caza pequeño que con una de éstas porque bueno pues para empezar ya hemos visto su armamento tiene cuatro cañones siempre en el morro y después un gran cañón debajo esto la primera ventaja y más evidente es que aunque rompan alas o te destrocen partes de la nave tu armamento siempre va a estar ahí y después la segunda parte interesante es lo que estáis viendo tiene una zona de habitabilidad podemos guardar armas podemos guardar comida podemos bueno este en este caso tiene aquí en el tema de los torpedos aquí tendríamos lo que es el acceso a la cabina está bastante actualizada ya tenemos acceso como podéis ver aquí estos son unos cambios que hicieron hace algún tiempo para guardar componentes o sea que la nave está relativamente cuidada aquí entraríamos en lo que es la cabina y un poquito y un poquito más adelante aquí arriba lo que es para él la torreta y ahí atrás también tendremos acceso a otros otros componentes pero no vamos a pararnos ahora mismo bueno pues cada una de estas variantes de la vanguard pues la primera que hemos visto es esa que sería parte de la de combate aquí tenemos una segunda variante que sería la o play que sería bueno para transportar tropas como podéis ver aquí trabajas diferentes asientos para dejar las armas que hemos visto antes y ahí bueno acceso a la torreta y después la parte de aquí pues son todas iguales así que tampoco vamos a entrar mucho en esto insisto si queréis saber más ahora rápidamente las orugas del tren de aterrizaje funcionarán ahora ahora mismo van a aplicarles el sistema de las orugas de del tanque que ya ha salido pero todavía no bueno pues lo que se estaba comentando si queréis saber más sobre cualquiera de estas naves ya sabéis naves express el nombre de la nave y ya ellos dirigís al vídeo bueno pues aquí tenemos la versión guarden no que sería la de combate la de combate pur y dura aquí tenemos una cocina lugar para guardar las armas cuarto de baño algo algo de habitabilidad no aquí acceso al tema de ingeniería un armario 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 ábrete armario tú verás un armario para guardar tus cositas cuando ya se pueda camas etcétera y eso es bueno la parte de adelante ya sabéis la torreta y la cabina lo que hace bueno pues esto es lo que hace básicamente que esta nave sea la nave de combate a largas distancias o sea no deja de ser un caza muy resistente muy fuerte y que puedes desloguear y conectarte desconectarte de manera segura y ya sabéis una nave muy interesante yo vaya le tengo el ojo echado desde hace bastante tiempo pero vamos a esperar no vamos a esperar a ver qué pasa por último la vanguard la sentinel esta es la única que trae la guerra electrónica al juego esta nave es capaz de bueno es capaz será capaz técnicamente de suponer un problema a nivel electrónico no de poder hackear otras naves y cosas así no se sabe cómo será pero bueno pues sabemos que será así que aquí la tenemos y poco más y con esto pues que nos falta así los hologramas vamos voy a hacer un corte rápido vamos a verlos tenemos por una parte de la vulcan estamos ante una nave preparada para reparar para repostar y también para añadir o volver a dar munición a naves todo esto en vuelo usando drones etcétera vale es una vez muy interesante el proyecto está yo creo que es una vez muy versátil que debería o cualquier flota debería tener al menos uno o dos de éstas no en un mundo determinado eso sí doy por hecho damos por hecho que las naves que son mixtas nunca son las mejores naves así que podrá dar un poco de combustible pero no mucho podrá reparar algo pero no cosas graves y podrá dar munición pero tampoco nos vamos a pasar así que es una nave que está bien pero bueno habrá que ver después su función real no ya sabemos que para dar para dar mucho combustible pues mejor una starfire que es algo específico y por último pero no menos importante la nautilus estamos hablando de la única nave que es capaz de crear un campo de minas y también la única nave capaz de quitar un campo de minas así que bueno quizás en algunos lugares estratégicos a lo largo de la galaxia podría ser una opción muy interesante antes de entrar a donde tenemos nuestra base a lo mejor nos interesa tener un campo de minas para que no se acerque ningún listo con naves grandes bueno ya sabéis pues la nautilus es la respuesta esta nave bueno pues ya tiene ves que tenía a los lados una serie de torretas para defenderse y más adelante también tiene un arma principal pero su baza principal es únicamente eso dejar minas y dejar el campo preparado para que el enemigo bueno pues pete y con esto damas y caballeros pues hemos terminado el segundo día de la invictus launch week recordar que sigue habiendo varios eventos el primero de ellos bueno pues la venga en la carrier la transportadora oficial de otras naves ese carrier grande bueno estaba por ahí dando vueltas eventualmente podéis mirarlo los carteles cuando viene cuando va y a qué hora sobre todo ya os digo es un espectáculo digno de ver va un poco a tirones hay que admitirlo pero bueno por lo menos está guay ver naves enormes en juego también tengo que decir no que me da la sensación de que esta nave está como su diseño es evidentemente antiguo se ve aquí aquí tienen que no está al nivel de detalle que debería de estar no que está en el resto de las naves de star citizen pero bueno que lo hagan cuando lo tengan que hacer no vamos tampoco aquí a meterle prisa ninguna que más esto que comentar aparte de esto podéis hacer una visita dentro de la idris muy 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 limitada la tengo grabada y la subir en un vídeo pero bueno ahora mismo no hablaré un poquito más adelante en cualquier caso lo podéis hacer cuando queráis vosotros y con esto pues chicos hemos terminado por el día de hoy el próximo día pues hablaremos de la siguiente marca que creo que es crusader y bueno pues ya pues veremos las naves veremos todo hablaremos de todo así que chicos bueno pues se despide el ciudadano nubis y nos vemos en el próximo vídeo que probablemente sea mañana chao y y y y y y y